¿Cuántas velas vamos a necesitar en el 2025? Hoy, este método de iluminación sigue siendo indispensable en muchas partes de América Latina y Caerib. Lo es para 34 millones de personas que aún carecen de electricidad en sus hogares, pero también para quienes viven en ciudades donde ocurren apagones o cortes de luz. Lo cierto es que la red eléctrica en muchos de nuestros países apenas se da abasto. Y si nuestras economías y poblaciones continúan creciendo al ritmo actual, el consumo de electricidad aumentará en por lo menos 40% en los próximos 12 años hasta el 2025. Imaginemos que esta ciudad representa toda la capacidad eléctrica hoy de América Latina y Caribe. Una cuadra equivale a un gigavatio de electricidad. Hoy requerimos 375, pero en el 2025 vamos a necesitar 150 gigavatios más. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a generar toda esta electricidad que hoy no tenemos? Hoy todo el mundo está a favor de aumentar el uso de la energía renovable. Y por suerte, nuestra región cuenta con abundancia de viento, sol y agua. Entonces, seamos optimistas. Supongamos que entre ahora y el 2025 logramos multiplicar por 10 la capacidad de generación eólica que ya existe en la región. Esto significaría instalar 20.000 nuevos aerogeneradores como estos. Miden hasta 100 metros y cuestan entre 3 y 4 millones de dólares cada uno. Espectaculares, ¿no? Con eso iluminaríamos 40 cuadras. Supongamos también que logramos financiar una expansión histórica de la generación de energía solar, con la meta de tener 10 veces más de lo que existe hoy. Podríamos instalar 15 plantas de concentración solar. En el norte de Chile, este año, van a construir una planta que costará mil millones de dólares y será la más grande de toda América Latina. Así, podríamos iluminar dos cuadras más. Finalmente, pensemos que será posible construir 10 nuevas represas hidroeléctricas, cada una con una capacidad de medio gigavatio. Así, podríamos iluminar cinco cuadras más. En total, en este escenario súper optimista, la energía renovable abastecería solamente un tercio de lo que vamos a necesitar en 2025. Entonces, ¿de dónde va a venir el resto de la energía? Técnicamente, tenemos dos posibilidades. Por un lado, la energía nuclear, y por el otro, energía térmica basada en combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural. La opción de la energía nuclear, por razones conocidas, no es de unidad para ningún gobierno de la región. El petróleo ya se usa en miles de plantas en todo el continente, pero es una opción bastante cara. El carbón, por ser la opción que genera más emisiones de gases de efecto invernadero, no es ambiental y políticamente atractivo, aunque su costo es más bajo. Y nos queda la opción del gas natural. Pero la buena noticia es que la región cuenta con enormes recursos de gas natural. Opción atractiva desde el punto de vista ambiental, si tomamos en consideración que su uso emite la mitad del carbono que emite el petróleo. Esta es una planta de gas natural en República Dominicana, cuya planificación y construcción tomó dos años a un costo de 280 millones de dólares. Su capacidad de generación es de 320 megavatios, equivalente a apenas el 15% de la energía demandada en todo el país. Pero, ¿cuántas plantas como esta necesitaríamos construir para satisfacer la demanda de la región? Necesitaríamos 320 plantas a un costo de 90 mil millones de dólares. Y si a esto le sumamos los costos complementarios de todos estos molinos de vientos, paneles solares e hidroeléctricas, estaríamos hablando de que la región necesitaría en los próximos 12 años 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares. Pero, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Claramente, los gobiernos no pueden hacerlo solos. La inversión privada es imprescindible. Y con ella, la tecnología y el conocimiento que traerán consigo las mejores empresas energéticas del mundo. Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar que la inversión privada en el sector eléctrico es un tema políticamente sensible. Muchos gobiernos prefieren aplazar decisiones estratégicas antes que se ponga en duda su nacionalismo energético. Pero la realidad nos muestra que las reformas en el sector sí son posibles. Y que su impacto se deja sentir mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados a pensar. Por ejemplo, en 2005, Colombia modificó su legislación para incentivar la participación privada en el sector petrolero. Y en apenas 7 años, la producción de petróleo de este país se ha duplicado. Por otro lado, expertos afirman que la reciente reforma energética de México se traducirá en un aumento de más del 50% de su producción de petróleo y gas para el año 2025. Si somos capaces de atraer el capital, la tecnología y el talento necesarios, para 2025, América Latina podrá cubrir toda su demanda incremental de electricidad con gas. Y aún sobrará para exportar. Nuestras emisiones de carbono seguirán siendo las más bajas del mundo. Y nuestro continente, el más limpio del planeta. Para ese entonces, las velitas quedarán para los cumpleaños.